Hola a todos. Muchos de vosotros preguntáis qué significa el etiquetado en la correa de distribución y por qué no todas tienen una identificación de sentido de marcha. En principio, no importa el sentido de marcha de la correa. Sin embargo, algunos fabricantes de vehículos utilizan las llamadas marcas de tiempo encendido. Son estas líneas. Estas marcas deben corresponder a determinadas marcas en el motor, por ejemplo, en la rueda del árbol de levas. Para ello, es importante que la dirección de montaje sea la misma que el sentido de giro de motor. Solo entonces, las marcas coincidirán con las del motor. Veamos ahora el resto del etiquetado de la correa. Este es nuestro logotipo, por supuesto. Después de eso viene nuestro número de artículo CT975. Luego viene el país de fabricación y una advertencia. Importante, la correa no debe doblarse nunca. Hay armazones de fibra de vidrio en el interior. Si se doblan, la correa se daña. El número de aquí atrás es interesante para vosotros. Esta es la fecha de producción. Los dos primeros dígitos son internos a la producción. No son importantes para vosotros. Después tenemos el día, el mes y el año. En este caso, la correa se fabricó el 17 de octubre de 2019. Aseguraos de no instalar correas con más de cinco años de antigüedad. Aquí tengo una correa con tejido en el dorso. La fecha de producción está grabada con láser. En la fila de números más larga, quitamos los dos últimos dígitos y leemos la fecha de producción de ocho dígitos hacia atrás. Aquí tenemos una fecha de producción del 21 de junio de 2021. Ahora echamos un vistazo más de cerca al embalaje. Aquí también tenemos un etiquetado con mucha información interesante. Tenemos nuestro número de artículo CT 1139 K2 aquí, en la parte superior. Debajo tenemos el número de los dientes de la correa y la fecha límite en la que debe instalarse el producto. Ya hemos añadido los cinco años. Aquí tenemos un código QR. Podéis escanearlo con un escáner de códigos QR y os llevará directamente al PIC, el centro de información de productos. Allí podéis ver información adicional, como las instrucciones de instalación u otra información técnica. Aquí tenemos las especificaciones del fabricante, para qué fabricantes es adecuado el kit. Y aquí hay otro resumen esquemático de cómo guiar la correa correctamente sobre los rodillos tensores y de inversión. Los pictogramas de arriba muestran el contenido. Aquí tenemos una correa, cuatro rodillos tensores o de inversión y ocho materiales de fijación, es decir, tornillos, tuercas, espárragos, etc. ¿Os ha gustado? Si es así, dejad un me gusta, escribid un comentario o compartidlo. Nos vemos en el taller. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.